Acá estamos ayudando, ahora con los bomberos. Exacto. ¿Cómo nació la idea de esta fiesta? Bueno, la idea nació cuando el grupo de padres de la Promo 19. Entonces dijimos, vamos a hacer algo como en sauce el pan casero. Nosotros vamos a hacer de la torta asada. Y así nació y nos reunimos entre todos los padres, hicimos y bueno, y después la dejamos medio de lado por la pandemia. No seguimos más. Y ahora se dio con los bomberos y bueno. Están retomando junto a los bomberos. Sí, y bueno, pensamos seguirlo el año que viene. No sé si con los bomberos o con otro colegio, ¿no es cierto? Pero que la fiesta siga. Que siga, porque es algo a nivel provincial. Exacto. Josefa, ¿cuántos kilos de harina van a hacer o cuántas tortas le calculan que van a hacer esta noche a la parrilla? Mire, creo que hicieron lo que me dijeron las chicas, 175 kilos de harina. ¿Han amasado? Sí, y se ha vendido un montón ya. Mirá, qué bueno. Y bueno, y ahora... Quedan ocho cuantones llenos de masa. Sí, de masa. Quedan ocho cuantones llenos de masa, me dicen. Sí, y bueno, y ahora paramos un poquito porque ahora están los... El concurso. El concurso, entonces después arrancamos otra vez nosotros. Hay que tener fuerza en los brazos para estar con ese palo de amasada. Bueno, ahora hicieron hacer en la panadería, pero cuando nosotros lo hicimos la primer vez... ¿Hicieron la masa a ustedes? Hicimos la masa nosotros, amasamos de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Hicimos torta asada y torta frita, pero nos fue re bien. Pero igual ahora hay que estar también, al lado del fuego, se siente el calorcito. Nosotros lo hicimos en... estaba fresquito, lo hicimos en mayo. Bueno, ahora lo hicimos. ¿El secreto nos puede decir algo? ¿Lleva mucha grasa o no? No lleva levadura a la masa, ¿no? No, la masa de la torta asada, no, no lleva levadura. Lleva, sí, más grasa que la torta frita. ¿Grasa vacuna de cerdo? ¿Algún secreto? Me gusta la grasa vacuna. ¿La grasa vacuna? Sí, y bueno, y la sal, tiene que estar, para mí, bien de sal. ¿Se deja descansar la masa bastante tiempo? Sí, sí, entonces queda más flojita, sí. ¿Y es cierto que también cuando se amasa es mucho el tiempo el amasado? ¿Conviene que sea mucho el amasado? No, 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 no tanto. No, porque uno la soba un poquito, la estira y después la deja descansar. Y después si quiere le da otro poquito, otro poquito la soba, la estira y la deja descansar. Última pregunta, Josefa. ¿La torta asada es salada o también hay dulce? Yo dulce nunca, yo siempre salada. ¿Hay rellena? ¿Eh? ¿Hay rellena? Ah, no, no, tampoco no. Yo la tradicional, la salada nomás, que hago en mi casa siempre. Y a disfrutarla y a la parrilla. Sí, con un mate. No, 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 no.